¿Qué tan loco serías si yo fuera dueño de tu corazón? Por solo un día, si nos ganan la leería Yo por fin te pasaría, ¿qué pasaría? Podría ser teo y yo quien ganaría Mi condición Me enamoraron locamente de una chica que has dañado Y yo no tené temes de daño Ser amor de pareja de daño ¿Cuánto te daño? Mi condición Me enamoraron locamente de una chica que has daño Y yo no tené temes de daño Y yo no tené temes de daño Ser amor de pareja de daño ¿Cuánto te daño? Sin condición Me enamoraron locamente de una chica que era mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Hace mi depresión Debe una foto tuya Vete en la televisión Pensé que me destruye la mente Detente como dice la canción Que no mento en persona Y es puro pasa en corazón Sufriendo, llorando de pena Que no ve mi llanto No vale la pena Yo no tengo alas Pero tú sí huelas Me cuesta esa pista y me cuesta esa pista y me quedo capela Mi condición Me enamoré precisamente de una chica que era mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tengo otra melodía De lo que resultaría Malita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tu penteza no se mía Solo quiero ser sincero Yo te quiero todavía Yo te quiero todavía Yo te quiero todavía